El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife vuelve a ser el espacio más visitado en 2017. La Red de Espacios Culturales de Andalucía ha recibido durante el pasado año más de 5 millones de visitas. Esta cifra ha supuesto un aumento de más de 260.000 con respecto a 2016. En un comunicado la Junta ha informado que este incremento se debe a un aumento casi generalizado en todos los conjuntos y enclaves de la red. El segundo espacio más visitado, la Sinagoga de Córdoba, que ha superado por primera vez las 600.000 visitas. El tercero ha vuelto a ser el Teatro Romano de Málaga, seguido por el conjunto monumental de la Alcazaba de Almería. En quinto lugar, el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera, que ha superado por primera vez los 200.000 visitantes y ha confirmado su crecimiento imparable desde su designación como Patrimonio Mundial de la Unesco.